Siempre que amanece, yo en mi ventana nace el sol Comienzo un nuevo día con la mejor programación Porque nuestra gente se merece lo mejor Trabajamos día a día poniendo todo el corazón Uniendo nuestras fuerzas, cumplimos nuestro compromiso Somos el primer canal orense de televisión OKTV es para ti y es para mí OKTV siempre con la mejor programación OKTV es para ti y es para mí OKTV el primer canal orense de televisión OKTV es para ti, OKTV es para mí Tú estás OK, OKTV es para mí Yo estoy OK, OKTV es para mí Fin de espacio de promoción y publicidad Oro Noticias Donde los protagonistas de la noticia Pertenecen a nuestra región La abogada Yesenia Mendía Nahua, coordinadora del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en la provincia del Oro Informó sobre la suspensión de la agenda de trabajo que las autoridades nacionales del Consejo Tenían previsto para este jueves 14 de septiembre en la ciudad de Machala La razón es del dictamen de la Corte Constitucional emitido a la noche del miércoles La noche de este miércoles 13 de septiembre la Corte Constitucional del Ecuador resuelve con ocho votos a favor dar inicio a la fase de seguimiento y verificación de cumplimiento del dictamen 219 y C19 Este dictamen dispuso la prohibición de revisar las decisiones del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio que fue presidido por Julio César Trujillo Dentro de los nueve puntos de la resolución La Corte llama a una audiencia pública para el próximo lunes 25 de septiembre Donde deberán asistir el presidente del CPCSS, Allenbert Vera Así como el resto de consejeros, el juez Leiber Patricio Quimis de la Unidad Judicial Multicompetente de Montecristi, entre otros implicados También les otorga un lapso de 72 horas para presentar informes pormenorizados Individualizando sus actuaciones en torno a la convocatoria a la veeduría ciudadana Aprovecho este espacio para poder indicar y a la vez pedir las disculpas, las debidas disculpas Porque para el día de hoy estaba programada una agenda por la llegada de los señores consejeros del Consejo de Participación Ciudadana Como es de conocimiento público, el tema de la Corte Constitucional que lleva con el Consejo de Participación Ciudadana Se ha pronunciado el día de ayer en horas de la noche Por lo tanto, en virtud de aquello, pues los señores consejeros no pudieron trasladarse Y quienes ya lo hicieron tuvieron que regresarse de manera inmediata Porque tienen que atender de manera urgente lo solicitado por la Corte Constitucional Es así pues que por este motivo suspendimos la agenda del día de hoy Que estaba prevista a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde Solo la agenda del día de hoy, el simposio que está previsto para el día de mañana En la Universidad Técnica, en el Salón Auditorio de la Facultad de Agronomía Sí se va a dar, en este caso, en el caso de la consejera Yadira Saltos Quien era ponente del evento, quien va a asumir aquel tema Es quien, la coordinación provincial, en este caso mi persona ¿Van a estar entonces mañana las autoridades del CPC acá en la provincia? No, 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 las autoridades no van a estar Suspendieron toda la agenda que tenían prevista para el día 14 y 15 Ya nos comunicarán posteriormente cuándo van a estar aquí en la provincia Y de igual manera como lo hemos hecho, desde esta coordinación Comunicaremos a todos los medios y a las instituciones Para volver a coordinar la agenda que estaba prevista Estaba la suscripción del convenio con el GAT municipal de Machala Es un convenio marco de apoyo interinstitucional Justamente que lleva o tiene como objetivo trabajar las dos instituciones Para promover la participación ciudadana Para poder velar más ese espacio de los ciudadanos Y poder hacer una mayor incidencia dentro de los gobiernos autónomos descentralizados Y a la vez también exponer que los gobiernos deben ya empezar a reformar sus ordenanzas Ese era uno de los temas que los consejeros iban a topar con los gobiernos autónomos descentralizados La reforma de las ordenanzas en respecto a la participación ciudadana Este 14 de septiembre, miembros de los grupos prioritarios de la ciudad de Machala Realizaron un plantón en los exteriores de la oficina del Consejo de Participación Ciudadana Y Control Social para exigir la renuncia de Yesenia Mendía Actual coordinadora del organismo en el oro Esta mañana se efectuó un plantón en los exteriores de las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana Y Control Social Posterior a la fallida agenda que estaba prevista para este jueves Con los consejeros del CPCSS Organismo Rector en Quito Este evento iba a contar con la participación del alcalde, prefecto, la actual coordinadora del CPCSS en el oro La Asamblea Local Ciudadana y más grupos prioritarios Pero tal reunión fue postergada La Asamblea Local Ciudadana y otras organizaciones sociales Piden la renuncia de la coordinadora del CPCSS local Abogada Yesenia Mendía Porque señalan no sentirse representados por la funcionaria Y solicitan su nombre como coordinador a un ciudadano o ciudadana orense Puesto que ella es originaria de Baba Oyo No, no está actuando en esa manera Y como le digo mi estimado Realmente nosotros ya lo hemos sufrido Hemos sufrido Hemos sufrido violencia política Y realmente para nosotros es penoso Saber que dentro de las organizaciones Como dice la abogada Mendía Que ella ha unido, ha hecho muchos consejos barriales Por Dios, yo tengo evidencia de que hay muchos consejos barriales Y muchas organizaciones barriales Conformadas en el 2017 Sin renovarse hasta el 2023 No son vitalicios Pues cada dos años se cambia Y eso que ella dice que tiene el trabajo no es cierto Que demuestre con documentación Cuáles son los consejos barriales actualmente Organizados y bien constituidos Y no los tiene El Consejo de Participación Ciudadana no los tiene Esa es nuestra protesta Queremos una persona transparente Que trabaje con los derechos de la gente Que no sea politiquera Y que no sea partidista Y que sea en beneficio para el pueblo ciudadano Pero no enteramos que la reunión Que ha sido en la luz María Victoria Ha sido suspendida Y nosotros por lo tanto no podemos aceptar eso Porque en primera y en grande no somos burla El pueblo no es burla El pueblo hay que respetarlo Hay que realmente comprenderlo Y nosotros no nos gusta que realmente se burlen de esa manera Por eso en esta mañana estamos pidiendo Que la doctora Mendía baja y dé una explicación Que diga por qué se suspendió la reunión Porque en esta mañana se iban a firmar compromisos Del Consejo de Participación Ciudadana Control Social y más autoridades Con las organizaciones sociales Especialmente para saber en qué se va a invertir Muchas gracias compañero de los medios de comunicación Le está hablando don Sergio Alvarado Que es parte de la Asamblea Local del Cantón Machala Gracias compañerito Participación Ciudadana de aquí del Oro ¿Ha confirmado eso? Claro, ella es de Babaoyo Ahí está, pida la prensa pues Que se vaya Babaoyo Que vaya a servir allá Así como sube a los politiqueros Aquí, vaya a servir allá ¿Cuál es la acusación contra ella? En concreto Que no ha dado la apertura a la ciudadanía Porque para eso fue nombrada Para eso es el cargo que ella ostenta el día de hoy Usted sabe Que desde que se inició esta Asamblea Ciudadana Desde el Grupo Gestor Ahí están las denuncias Como prensa pida las denuncias Ella dice que no tiene denuncias No caballero No caballero Las denuncias están del Grupo Gestor Se mandó a Quito Ahí están todos los documentos Las compañeras harán llegar Respectivamente las denuncias de la prensa Para que usted vea Ella toda la vida maltrató Trató de boicotear este proyecto No tuvieron capacitación La debida para que el pueblo Venga y acuda No señores Aquí están las compañeras ¿Qué ha capacitado? Dice ella Nos acabó de decir eso Que ella ha capacitado Que ha hecho cursos Y que incluso ha participado Los miembros de la Asamblea Y la gente de la Asamblea Local Ciudadana ¿Usted cree señor Que al estar con todo eso Que usted me dice Es más o menos como dice el gobierno Todo está bien Tenemos medicina el 85% Y vaya a ver Pues no hay ni paracetamol Pues perdóneme Es igual El discurso de ella O sea ella miente Comerciantes para que ellos Se ubiquen en un sector Por lo menos digno de trabajo Pero aún así Seguimos siendo vulnerados Porque aparte de estar En un sector organizándonos El señor quiere Arrebatarnos otra vez Esos lugares que son públicos Y que le pertenecen Tanto a los comerciantes Como a la ciudadanía Para volvernos a las calles La pregunta es Señor alcalde ¿Qué es lo que usted quiere De la ciudadanía? ¿Cómo está trabajando? ¿O tiene pésimos asesores Que no les permite De que de esta manera La ciudad se organice Y que sea un beneficio Para la ciudadanía? Por su parte La abogada Yesenia Mendianagua Se refirió también A la controversia Que surge por los reclamos De la Asamblea Local Ciudadana El Consejo de Derecho Y otras organizaciones sociales O de grupos prioritarios Que declaran ser ignorados Por el CPCSS local Mientras a la par Sí se escucha A los gobiernos locales Al menos yo No tengo ningún pedido De parte de la Presidenta De la Asamblea Local Ciudadana Frente a lo que usted Me está mencionando Pero no es como hacer Por lo de oficio Porque el Consejo de Participación Ciudadana No sé si Pero es que no conocemos Los problemas ¿Cuál es el problema? No es como hacer el Consejo de la Asamblea Local Ciudadana Y quienes conforman Y quienes conforman la misma Y los ciudadanos en sí Desde el primer momento Que hemos llevado espacios de formación Se ha indicado Y se ha dado Todas las herramientas Necesarias Para que ellos puedan Ejercer ese derecho O los mecanismos O activar los mecanismos De participación ciudadana En cuanto a las sesiones Que la Asamblea Local Ciudadana Nos hizo conocer Eso es lo único Que nos hizo conocer Pues frente a eso Ya se ha mencionado En reiteradas ocasiones De que es la ciudadanía Bajo el ejercicio Del derecho De la participación Pueden activar las herramientas Ahí ya Nosotros como Consejo No podemos intervenir Frente a una acción De protección Que sí lo puede hacer La ciudadanía Es más La misma presidenta De la Asamblea Local Ciudadana Tiene esa atribución De poder llevar No podemos desvincularnos Ni de las instituciones Peor aún De la ciudadanía Vuelvo a insistir Nosotros no hemos tenido Ningún petitorio A pesar de aquello De oficio Nosotros hemos convocado A reuniones Hemos puesto aquí Toda la predisposición A los ciudadanos Para poder conformar Mesas de trabajo Sí Y poder desde ahí Hablar sobre la problemática Incluso con los gobiernos Autónomos Descentralizados Quien les habla Ha mantenido reuniones Y sobre todo Justamente Poder seguir Con la firma De convenios Para poder dar Y velar Ese espacio De los ciudadanos Tendremos ahora Una pausa Regresamos enseguida Con la información Del mundo Manténgase en sintonía Manténgase con Oro Noticias Un espacio donde los protagonistas De la noticia Pertenecen a nuestra región Inicio de espacio De promoción Y publicidad Tendremos en sintonía Tendremos en sintonía Tendremos en sintonía Tendremos en sintonía Tendremos en sintonía